Cuando el mundo Al girar Como un rojo Globo Que al cielo va Y mis pies En el suelo No están Mi ancla Tú serás Soy famosa En el lugar Por inquieta Y no puedo parar Pero yo Te busco Sin cesar Mi ancla Tú serás Extraña es La imagen Que doy Me quieren Cambiar a la Moda de hoy Pero tú Me abrazas Donde estoy Es que tú Me amas Tal y como soy La palabra de Dios Es para En primer lugar Para que Escucharla Luego para Meditarla Y luego el siguiente Paso para Ponerla en práctica Siguiente paso Ponerla en práctica Y luego Otro paso Sería el de Que hacemos Estamos haciendo Ahorita Ceje Cele Celebrarla Entonces La palabra de Dios Entonces Quedamos Que es para Escucharla Meditarla Practicarla Y luego Celebrarla Celebrarla Que hemos Escuchado Entonces De la palabra de Dios La primera lectura Porque para Dar el primer El siguiente paso Pues tenemos Que Haber tenido Muy claro El primero Porque si no No vamos a llegar A los últimos pasos ¿De qué se trató La primera lectura? A ver ¿De qué se trató? ¿Quién le dijo A quién? ¿Antes de qué? Entonces Dios Le habló A un muchacho Ese muchacho Se llamaba Juan Se llamaba ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? A ver Que nos digan A ver Que nos digan El nombre Del muchacho Que me fue dirigida A la palabra Del Señor Porque si no No podemos Dar nosotros Pasitos Que vamos a meditar Que vamos a practicar Que vamos a celebrar ¿Cómo se llamaba El nombre Del muchacho? ¿De qué libro Está tomado Arribita? Dice Ah Entonces El nombre Del muchacho Se llamaba ¿Qué? A ver No les quiera Ahí Sí Se llamaba ¿Cómo? Jeremías Y Dios Le dijo Mira Jeremías Antes de Formarte En el seno ¿Qué? En el seno Materno De tu madre Yo ya te Te conocía Y luego te Consagré ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te consagré? Para que puedas Anunciar La buena nueva A los demás Por lo tanto Por lo tanto Mira No les tengas miedo Porque Jeremías Porque Jeremías Porque Jeremías dijo Señor Como yo Mira que yo Soy un muchacho Que yo no sé hablar No les tengas miedo Mira que yo Hoy pongo Mis palabras En tus En tus Lados Y tú Les vas a decir No lo que tú quieras Sino lo que yo Lo que yo Te diga Fíjense Entonces La palabra de Dios Es para escucharla Ya recordamos Entonces El primer paso El segundo paso ¿A qué? ¿Qué nos hará Medicar esta palabra De Dios? Así como Jeremías Fue llamado Así también Hoy Teresita Lisbeth Lisbeth Es llamado Es llamada Al igual que Todos nosotros Desde el día De nuestro bautismo Desde ese momento Somos llamados A ser proclamadores De las buenas nuevas Mira Teresita Que Te puede decir Dios a ti Te dice Al igual que todos nosotros Antes de formar El seno de tu madre Yo ya Te conocía Yo antes De que tú Te formaras Y de que fueras Concebida Yo ya sabía Que te ibas a llamar Teresita Lisbeth Yo ya sabía Qué número De la familia Ibas a ser Yo ya sabía Quién era tu padre Quién iba a ser Tu padre Quién iba a ser Tu madre Quiénes iban a ser Tus hermanos Yo ya sabía Que ibas a vivir En tus padres Yo ya sabía Qué amigos Y qué amigas Ibas a tener Así es que Mira que vas A ir A anunciar Las buenas nuevas Y entonces Teresita Teresita Lisbeth Al igual que nosotros No puede decirle Al señor Como dijo Jeremia Mira señor Que soy Soy muy joven ¿Verdad? Mira que No sé hablar Mira que no sé hablar Pues tú no tengas Miedo Teresita Porque tú Vas a hablar Lo que yo ponga En tus Las Ah bueno Pues Teresita A eso Dios te ha llamado Para ser Su mensajera Mensajera Allá con tu familia De las buenas nuevas Mensajera Con tus compañeros De escuela Estás estudiando ¿Verdad? Ahí con ellos Anunciarles la buena nueva Mensajera Ahí con tus vecinos Ahí hay que anunciar La buena nueva No les tengas miedo Porque yo estoy Contigo Yo estoy contigo Siguiente paso Entonces sería Practicar Jesús pone todavía más En alto Aquellos Aquellos que practican La palabra De Dios A Jesús Van a decirle Que allá Fuera Donde le está Predicando la buena Nueva Que está Su madre Y sus Hermanos Y una mujer De esa multitud Emocionada Con la palabra Porque está Escuchando Grita Dichosa la mujer Cuyos pecho Cuyos pechos Ya desde antes De haber recibido La noticia De ser la madre De Dios Ya desde entonces Había escuchado Había meditado Y había puesto En práctica La palabra La palabra De Dios Bueno pues Entonces Ojalá Que seamos Nosotros De esos Dichosos Que Pongamos En práctica La palabra De Dios Y miren Que si Somos De esos Dichosos Entonces Ansiosos Estaremos Aquí Que se celebra La misa diaria ¿Verdad? Estaremos Dichos Ansiosos Para volver Hacia la casa Del Señor Del perdón Ansiosos Estaremos Si no podemos Ir Todos los días A la casa Del perdón A celebrar La Eucharistía Ansiosos Estaremos De ir El domingo A decirle Al Señor Mira Señor Por poner En práctica Tu palabra Hasta los Demonios Hasta los Demonios Se los someten Pero como A veces No escuchamos No meditamos Y no Practicamos La palabra De Dios A veces Nos da lo mismo ¿Verdad? Que si llega El lunes Que si llega El martes Que si llega El sábado Que si llega El domingo No tenemos Nada Que ir A decirle Al Señor Hasta los Demonios Se nos Someten En tu Nombre No tenemos Nada Que celebrar Con él Nadie Porque ir A celebrar No es Cuando nos Dan Ganas No tiene Que ser Cuando nos Dan Ganas Como a veces Manejamos Yo voy Cuando me Dan Ganas Yo voy Cuando siento De ver Hay necesidad No Ir a celebrar Es decirle Al Señor Hasta los Demonios Señor Con motivo De la Práctica De tu palabra Hasta los Demonios Se nos Someten En tu Nombre Y también Escucharemos Lo que le Decían A sus Discípulos No se Alegren Solamente De eso Alegrense Porque su Nombre Está Inscrito En el Reino De los Cielos Es decir Por vivir La palabra De Dios Ya Tienen Asegurado Ustedes Un espacio En la Casa De mi Padre Ya Tienen Asegurado La vida Eterna Pues La vida No es Nuestra Perecita Es Dios Nosotros Solamente Somos Administradores Él La Da Y Él La Recoge Cuando Él Quiere Aunque Nos Enojemos Aunque Rompamos Nosotros Las Amistades Con Él No es Que Dios No Quiere No es Que Dios Quiera romper Las Amistades Con Nosotros ¿Verdad? Pero ¿Cuántas Veces A lo Mejor Nos Ha Pasado ¿Verdad? Cuando Al Bien De Nuestra Familia Muere Pues ¿Cuántas Veces Rompemos La Amistad Con Dios Porque Decimos Yo Estoy Muy Enojado Con Dios Es Más Desde que Se murió Mi Padre Mi Madre Mi Hermano Quien Sea Yo Me 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 Yo Ya Siento Hasta Que Perdí La Fe ¿Por Que? Porque Cuando Yo Le Hablé A Dios No Me Hizo caso ¿Verdad? Pero ¿Qué es Que Manifiesta Nuestra Ignorancia Manifiesta Que De veras No Tenemos Clara La Palabra De Dios Manifiesta Que No Creemos En La Vida Entera Manifiesta Que No Creemos En Las Palabras De Jesús Bueno Pues Entonces Venir A Sentarte Hoy ¿Qué Interesita? Te Compromete Te Compromete De veras A Sentarte A Escuchar La Palabra De Dios Entre Tantos Ruidos Y Tantas Cosas Que Hay Que Meditar Te Compromete A Meditar Pero También Te Compromete A Buscar Caminos Concretos De Cómo Vivir Esa Palabra De Dios Como Hermana Como Hija Como Amiga Como Vecina Como Miembro De La Comunidad Te Compromete A Cómo Vivir Esa Palabra Pero También Estás Invitada A Celebrar A Celebrar Con Dios Todo Lo Bueno Que Haces Poniéndole En Práctica Pues Que Estos 15 Años Sea El Inicio De Asumir Todavía La Fe Con Más Madurez El Inicio De Hacerte Responsable De veras Que Por Lo Que Hagas De Bien En La Vida De La Comunidad Entonces Nuestra Fe En Cristo Jesús Será Cada Vida Más Buena Pero También Por Lo Que Deje De Hacer Nuestra Fe En Cristo Jesús En La Vida De La Familia En La Vida De Los Vecinos Los Amigos Puede Ser También Más De Verdad Que El Señor Este Contigo Que Camine Contigo Y Sobre Todo Que Ayude A Poner Su Palabra En Práctica Que Así sea Nos Ponemos Amigos Amén. 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 Vamos a iniciar la música No puedo encontrar la música sin ti Y ahora tu canción es un repito Y estoy danciendo a tu heart beat Y cuando te vas Me siento incompleto Si quieres la verdad I've been ignoring this big lump in my throat I shouldn't be crying tears worth a week or day I'm stronger, no I saw, I say But something's missing Whatever it is It feels like it's laughing at me Through the glass of a two-sided mirror Whatever it is It's just laughing at me And I just want to scream What? Now I just can't figure it out What? Now I guess I've just waited out Waited out What now? What now? I found the one he changed my life But what set me that changed in me Just happened to come at the right time I'm supposed to be in love But I'm numb again Whatever it is It feels like it's laughing at me Through the glass of a two-sided mirror Whatever it is It's just sitting there laughing at me And I just want to scream And I just want to scream Now I just can't figure it out What? Now I guess I've just waited out Waited out What now? Please tell me What now? There's no one to call Cause I'm just playing games with them all The more I swear I'm happy The more that I'm feeling alone Cause I spend every hour Just going through the motions I can't even get the emotions to come out Dry as a bone But I just want to shout What? Now I just can't figure it out What? Now I guess I've just waited out Waited out What now? Somebody tell me What now? I don't know where to go I don't know what to feel I don't know how to cry I don't know, oh, oh, why I don't know where to go I don't know what to feel I don't know how to cry I don't know, oh, oh, why I don't know where to go I don't know what to feel I don't know how to cry I don't know how to cry So, oh, 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 oh I don't know how to cry 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 He said Pérez Fatima Andrea Siempre tengan presente Que nunca ustedes están solos En primer lugar Tienen A un Dios Que nunca se olvida de nosotros y que está dispuesto a responder a cada llamado de ustedes. Tengan presente que desde allá del cielo su mamá vela por ustedes. Nunca en la vida se den por vencidas. Tengan el ánimo, tengan toda la confianza, tengan toda la fe. Pues muchas gracias a todas las personas que han brindado una parte de su tiempo para compartir esta alegría y decirles también que esta alegría no sea nada más de este momento, sino que sea siempre. Que sea siempre con esa confianza de que también no estamos solos. Porque nosotros que tenemos fe, creemos que Dios siempre nos acompaña. Ánimo. Adelante. Muchas gracias. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a padrinos, a papás esta noche y a continuación vamos a proceder con una pieza especial, un tema que van a bailar la quinceañera y su papá. Vamos a a brindarles un fuerte aplauso y los invitamos al centro de la pista. y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. tan rápido y a quince años no puede ser recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido como si de arriba me dieron demasiado como un regalo que no merecí como si jamás te voy marcharás ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más y tal vez no sepas que yo me levanto por ti que a veces como un regalo que no merecí como si jamás como si jamás te voy marcharás ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más siempre serás como un regalo que no merecí como si jamás me dieron demasiado por favor no crezcas más ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más por favor no crezcas más ojalá pudiese pedirte que ya uuuh 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 Con el siguiente te vamos a visitar. Vamos, te invito a bailar. Muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus quince años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando. Este vals del amor. Quince años son muchos y es una sentencia. Más cien son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en no verte. Si en más son poquitos y pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír. Por último, pero no menos importante, ya conocí a su abuelo, Miguel Ángel, Valencia. Y repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión, los quince años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando este vals del amor. ¡Guarda el aplauso por favor para ellos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Uuuuh! ¡Ok, empezó la rumba! ¡Dobre U! ¡Nombre 2! ¡No sienta latina! ¡Piñón! ¡Las dos! ¡Dres, dos, un, bravo! ¡Viva la vida! ¡Viva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Dios, es que va a estar! ¡Viva la vida! ¡Sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Dios, es que va a estar! ¡Vamos, solo la rumba! ¡Vamos, solo dos! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos, solo dos! 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 ¡No! ¡Vamos, solo dos! ¡Vamos, solo dos! ¡Vamos, solo dos! ¡Cuidado! 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 ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Cuidado! Y bueno después de... A ver si este baile se lo presenta tomamos un pequeño receso y regresamos con más... ¡Cuando su tema! Buenas noches a todos ustedes Bueno... ¿Me permiten? Familia Valencia vengo en representación de la Familia Valencia a darles un mensaje a mis tres pequeñas hermosas Cada día al despertar comienza en nuestra vida una etapa más de aventura, retos y mucho aprendizaje Hoy somos parte de la historia personal de Teresita y por qué no de Fátima y de Andrea que por algo sus cumpleaños están así casi conectados en el tiempo y que creo no nos costaría nada brindar no solo por una sino por las tres Andrea nueve años Fátima dieciocho se dicen fácil pero es el inicio de muchos más retos y Teresita dejando etapas para continuar aún más creo que este es un momento muy importante en la vida de su familia Martínez Valencia ya que este será el primero de muchos eventos en donde sus deseos o sueños se verán realizados ya lo verán podría decirse que un año más de vida o un año menos no son nada pero para quienes vivimos más allá del solo estar un segundo es la diferencia en nuestro andar ya que implica puede implicar amar puede implicar odiar puede implicar cualquier sentimiento de nuestro ser que nos podría cambiar la vida espero sus sentimientos de hoy en delante siempre sean sanos también hay para quienes una fiesta puede ser simplemente un evento social pero también hay para quienes no pierden el rumbo y saben que una fiesta es una celebración en donde se reúne la gente que desea ser parte de su felicidad y compartir el momento que dejará huella en su caminar siempre en su vida ya lo dijo su tío habrá personas que las acompañan físicamente pero también quienes espiritualmente muy en el alma y en el corazón nunca las abandonarán hoy me atrevo a pararme frente a ustedes frente a ustedes porque precisamente este día debe quedar bien marcado en su vida ya hablé de sueños de caminos y de tiempos por tal motivo por tal motivo me complazco estar aquí hoy así como lo hizo su padre dando paso a una personita más en esta fiesta la cual con su amor su entrega incondicional su fe su alegría y optimismo también hoy cumple un sueño más en tu recuerdo querida hermana Rosa María Valencia Isabeles que en paz descansas y que hoy con nosotros compartes esta felicidad de tus hijas porque sé yo también que está aquí disfrutando de cada logro de su familia caminando al lado de su esposo y acogiendo en cada momento a sus pequeñas cada logro de vida que van teniendo son sueños y deseos que también ella tuvo en vida y da gusto saber que su padre continúa ayudando a cumplir con ese deseo sin dejar la gracia de Dios y agradezcamos por estar aquí brindando con ustedes mis mis niñas hermosas redundante ya lo dijeron nunca se sientan solas además a muchas personas que las queremos y las amamos siempre contarán con ese ángel incondicional que es su madre continuan pues su viaje en esta instancia de tiempo con pasos firmes lo más conscientes posibles sin olvidar sus raíces y descubriendo su verdadera esencia guerreras como su madre les enseñó y dedicadas y entregadas como su padre ahora les marca el camino viva disfruten valoren amen lloren rían y si se caen levántense que ahí estamos pero nunca dejen de ser ustedes mismas mejorando a cada momento y agradeciendo a Dios por ellos lleven esa luz y esa alegría que su madre les heredó y enhorabuena felicidades y gracias gracias Pepe José de Jesús perdón por continuar con tu labor de ser padre y madre sin olvidar los sueños que tenía mi hermano gracias el corazón que siga la fiesta y que siga la fiesta Gracias.